Hola gente, ¿cómo va? Qué lindo que se habla en español, eh, recién venía a hablar en inglés este, hablar, tartamudear un poco en inglés para hacer algún videito y bueno, tal, y sufrí bastante. Lo que voy a hacer ahora es uno de los juegos que primero hago cuando estoy trabajando en clase. Me gusta mucho, voy a hacer la versión larga del juego, pero lo pueden acortar pueden hacer solamente la mitad y van a ver que está muy bueno porque es muy fácil de hacer y engancha bastante a los alumnos. Entonces bueno, lo primero que voy a hacer es eliminar el gatito. Es el juego de las carreras, carreras de auto, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es eliminar el gatito, voy a trabajar primero que nada con el fondo, no lo voy a traer de biblioteca lo voy a traer desde... lo voy a pintar, básicamente. Voy a elegir un pincel, un color acá, pongámosle el rojo, tamaño 100 ahí yo ya lo tenía grande, y voy a armar una calle lo más... con la mayor cantidad de curvas que pueda, ¿está? La voy a seleccionar la voy a copiar con control C y la voy a pegar con control V y la voy a dejar acá abajo ¿está? Y a esta le voy a cambiar el color vamos a ponerla de color violeta, pongámosle ¿está? Pronto, ahí están, ahí están los dos crashes. Después si quieren podemos convertir a mapa de VIP para que sea más fácil rellenar el fondo, lo podemos hacer de negro o de algún otro color, lo que ustedes quieran está bien ah, el artista siempre es el que tiene que elegir los colores del juego espectacular, ahí está, ahí quedó pronto mis dos pistas, quedaron prontas mis dos pistas y bueno, como verán va a ser una carrera de autos un auto contra otro, entonces yo voy a tener que tener dos autitos, ¿está? Entonces voy a elegir un objeto voy a buscar acá en la biblioteca, tengo un convertible por ahí abajo ahí está le voy a poner tamaño 20, por ejemplo y lo voy a hacer ir tamaño 20 capaz que quede medio chiquito, pero lo voy a poner ahí ¿está? no sé si tiene disfraces este ah, no tiene disfraces, ¿está? pero lo voy a duplicar ahora y el segundo le voy a cambiar el color, a ver si puedo de una forma rápida sobre fondo rojo no sé, medio amarillito ahí ahí está ahí va, quedó precioso ¿está? ustedes pueden verlo, dejamos que quede mucho más lindo que esto que hice yo ok, entonces lo que voy a hacer ahora es darle movimiento a estos autos uno, el de arriba, va a jugar con doble B A, S, D y el otro, el de abajo, con las flechas del cursor ¿está? entonces voy a programar el de abajo voy a ir al código y voy a decir, bueno, control voy a agrandar acá para que se vea bien ok, eventos lo primero que voy a decir es cuando haga clic en la banderita arranca en esa posición que estás ahora entonces, como ya tiene las coordenadas ya las tiene memorizadas va a arrancar de ahí lo segundo que le voy a decir es bueno, cuando presione la tecla flecha arriba le voy a decir al tipo que apunte en posición en dirección arriba ¿está? arriba ¿está? y que se mueva cinco pasos ¿bien? espectacular ¿está? y empiezo a duplicar esto lo mismo para abajo ¿está? lo mismo para la izquierda y lo mismo para la derecha ¿bien? ok, espectacular ¿está? entonces yo lo voy a probar simplemente voy a arrancar ahí y me voy a fijar opa, 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 opa ahí está tratando de hacer alguna cosa va a haber que ajustar alguna cosa por ejemplo la derecha tiene que ir a la derecha ahora sí lo segundo en la dirección no quiero que rotes ¿está? entonces probamos de vuelta a ver ahora ahí me gustó espectacular voy a hacer todo el código del primer auto y después se lo voy a pasar todo al otro porque va a ser muy similar entonces lo otro que voy a controlar ahora es que cuando se vaya del camino o sea cuando toque el color negro el tipo tenga que volver a empezar entonces esto es así es al presionar la banderita por siempre sí que quiere decir siempre que si un día puedo meter mano en los bloques esto le voy a cambiar la traducción a siempre que este siempre que toques esto es un sensor sensor de color siempre que toques el color negro lo voy a chicar porque si no se va a ver como hay que hacerlo ¿no? y me voy a correr yo fíjense que abajo hay un botoncito viene acá la pantalla selecciona el negro espectacular que es lo que pasa ahí lo mando a la posición inicial ¿está? voy a poner un premio al final también por ejemplo una torta ¿está? le voy a dar torta le voy a dar un tamaño de 30 ¿ok? y le voy a decir a este que siempre que toques la torta tocando cake que diga apariencias decir gané con tilde y detenemos el juego control de tener todo ¿está? espectacular y ahí estaría pronto ¿qué es lo que me falta ahora para duplicarlo? vamos a duplicar la torta también duplicarla esta sería torta 2 ¿ok? y bueno y ahora le voy a tirar todos los códigos a este al auto amarillo que vieron que es un poquito más molesto vieron que tengo que esperar cuando se mueve ahí ahí lo suelto tengo que hacer algún ajuste no se piensen que estirar el código y nada más pero copiando el código adelanto bastante bueno vamos a ver amarillo lo malo que tiene eso de copiar el código es esto que te queda uno arriba del otro ¿no? pero bueno está cuestión de mejorarlo un poquito creo que me faltó uno bueno en lugar de flecha abajo había dicho que iba con la S ahí está en lugar de flecha derecha había dicho que este se movía con la tecla A hacia la derecha la flecha izquierda va con la tecla W perdón con la tecla D con la tecla D perdón y este la flecha arriba para arriba digamos vamos a duplicarlo acá ahí si va con la W ¿está? entonces con la W va para arriba ahí tengo todas las direcciones lo otro que necesito son las coordenadas iniciales de este objeto que son diferentes a las del a las del otro a ver si no quedó más nada bueno no quedó más nada entonces le digo bueno este al comenzar arranca acá y ahí es donde se va a ir si toca el color negro y lo otro es que si acá si toca torta 2 va a decir gané creo que por ese lado estaría tenemos que ajustar esta parte de acá de las direcciones para que no rote y me parece vamos a agregarle música y me parece que por acá andaría la cosa vamos a probar a ver a ver ahí va uno ahí va el otro este tiene un problema con los controles voy a mirar a ver la A que es la que va a la izquierda está yendo para la está yendo para la derecha bien ok la S que es la que va para abajo está yendo para abajo eso está bien la D que es la que debería ir para la derecha estaba yendo para arriba estaba mal eso y la W es la que tiene que ir para arriba hecho esto estas correcciones ustedes verán que ahora sí el de arriba se mueve bien de bien y bueno es cuestión de jugar la carrera el primero que llega es el que dice gane y se termina vamos a no me da la habilidad para jugar con los dos al mismo tiempo podrían ponerle un grito algo cuando el tipo sale de la de la calle ¿no? eso está bien bueno ahí está ahí llegó este no está diciendo gané no sé si había tocado para que funcione tenía que tocar banderita voy a probar una vez más ahora sí ahora sí que estoy súper habilidoso obviamente cuanto más grande sea el auto más difícil es el juego no sé si lo va a tocar ahí no es un tema de superposición de objetos si les pasa eso lo que tienen que hacer es agarrar el auto y ahí sí debería andar le voy a hacer trampa lo voy a dejar ahí vieron que ahí no camina lo que hacen es en lugar de decir gané pongan así de si gané por un cierto tiempo y después si detengan todo que el tiempo sea cortito un segundo pongámosle a ver ahora hago un poquito de trampa estoy a punto de llegar ahí sí ahí funcionó corrijanle eso y queda pronto ya les digo acá cuando se va del camino también pueden jugar y tirar un sonido ahí un pop ahí no estaría mal vamos a probar también puede poner un grito otra cosa pero es un juego que está muy muy bueno pueden ponerle tiempo también pueden ponerle obstáculo que si toca el obstáculo también vuelve a empezar está bueno como para hacerlo si ven que se les complica mucho hagan solamente una pista una pista un auto puede ser un auto puede ser una persona que salga el fondo si les recomiendo que sea constante para evitar problemas porque si no tenés que andar controlando muchos colores pero bueno nos vemos en el próximo video